¿Alguna vez se ha sentido desconcertado por olores extraños en la playa o por aguas descoloridas en la costa de Florida y se preguntaba qué estaba pasando? No eres el único. Desde mediados del siglo XIX, circulan informes sobre olores peculiares y mortandad de animales salvajes en aguas de un color inusual. Incluso antes, indígenas como los Timucua y exploradores españoles pasando por el Golfo de México documentaron grandes mortandades de peces que podrían haber sido causadas por las algas que ahora llamamos marea roja. Así que vamos a hablar de lo que es la marea roja, los riesgos para la salud que implica y cómo se monitorea para que puedas ayudar a mantenerte, a ti y a los que te rodean, informados y seguros. ¿Qué es la marea roja? Las algas son organismos unicelulares similares a las plantas y la mayoría de ellas son beneficiosas. Sirven como fuentes de alimento a muchas criaturas y producen la mitad del oxígeno que respiramos por la fotosíntesis. Pero hay algunas algas microscópicas que se conocen comúnmente como marea roja y cuando alcanzan concentraciones elevadas pueden causar floraciones de algas nocivas que dan al agua un tinte rojo, marrón, verde, amarillo o incluso rosa. En Florida, la marea roja se refiere a las floraciones de una especie comúnmente observada en el Golfo de México llamada careña brevis. Una floración puede durar días, semanas o incluso años. La marea roja se transporta ocasionalmente desde el Golfo a la costa este de Estados Unidos y se ha observado hasta Carolina del Norte. Su ubicación puede cambiar rápidamente debido a diversos factores. Las floraciones normalmente comienzan durante el verano o el otoño, cuando los vientos y las corrientes crean condiciones que concentran poblaciones profundas de células de marea roja a medida que son transportadas hacia la costa. La luz del sol, la temperatura y la salinidad son importantes para el crecimiento. Los niveles de marea roja a lo largo de la costa comienzan a subir, ya que las células se dividen en respuesta a la disponibilidad de una amplia gama de fuentes de nutrientes naturales y artificiales. La marea roja puede aparecer en toda la columna de agua y las floraciones suelen ser irregulares. La careña brevis produce un conjunto de toxinas denominadas brevetoxinas que pueden afectar al sistema nervioso central de los peces y otras especies marinas como aves, tortugas y mamíferos marinos provocándoles la muerte. Tal vez se pregunte, ¿es peligrosa la marea roja para los humanos? Y sí, las brevetoxinas también pueden afectar a los humanos. Durante una floración, la acción de las olas puede romper las células de careña brevis y soltar brevetoxinas al aire. Los vientos que arrastran las toxinas a tierra pueden provocar irritación respiratoria en personas y animales domésticos, aunque la marea roja afecta a cada persona de forma diferente. Es especialmente importante que las personas con afecciones respiratorias graves o crónicas, como enfisema o asma, eviten estar cerca de zonas con marea roja porque puede causar enfermedades graves. Si empieza a toser o siente picor o lagrimeo de los ojos, alejarse de la playa e ir a una zona con aire acondicionado puede aliviarle. Las toxinas de la marea roja también se acumulan en mariscos como las ostras y las almejas, que si se consumen, pueden provocar una intoxicación neurotóxica de mariscos. Durante una marea roja, no recoja mariscos ni coma pescado muerto o en mal estado. Sin embargo, el marisco que se vende en restaurantes y tiendas de comestibles es seguro. En los peces de aleta, las brevetoxinas se acumulan en sus órganos, así que el músculo y la carne no son afectados y puede consumírselos sin peligro. ¿Cómo rastreamos la marea roja? Ya que las floraciones pueden cambiar rápidamente, puede ser difícil rastrearlas, predecirlas y modelarlas. Por ello, la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida trabaja con una red amplia de personal, socios y científicos de la comunidad para monitorear las condiciones en todo el estado. Cada día, se analizan muestras de marea roja mediante microscopía y los resultados se publican en el mapa semanal de muestras de marea roja de la FWC. Otras herramientas, como los satélites y los muestreadores submarinos, pueden recoger información crítica y se utilizan para rastrear o predecir la marea roja. Los datos de la marea roja se introducen en modelos informáticos para predecir el movimiento de las floraciones o la probabilidad de irritación respiratoria. ¿Quieres saber más? La próxima vez que vaya a la costa, recuerde consultar nuestra página web para conocer los resultados de los muestreos recientes y las previsiones. También puede llamar al 866-300-9399 para escuchar una grabación sobre las condiciones de la marea roja en Florida. Juntos, podemos ayudar a mantener nuestras comunidades seguras e informadas para que todos podamos disfrutar de nuestras hermosas aguas costeras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!